Un día sí, Karen salió, no me importó a dónde ella fue Se demoró, hambre me dio, y me dejó el plato vacío Al llegar ella me dio algo extraño, era redondo y no olía tan mal Ella me dijo que no me daría más, pero yo quiero comer aceitunas Yo quiero más aceitunas, y Karen no me quiere dar Yo quiero más Karen dame una más, Karen dame una más, Karen dame una más aceitunas Karen dame una más, Karen dame una más, Karen dame una más aceitunas No sé qué tendré que me enloquecer, pero su sabor o el aroma A veces no me las quiero comer y me pongo a jugar con él Hey Karen, dame una más, tú fuiste la que las compró y no las dejaré jamás Jamás La Karen dice que no va a reemplazar mis croquetitas por las aceitunas Pero ya no sé qué hacer, soy adicto, yo solo quiero comer Aceitunas Yo quiero más Aceitunas Y Karen no me quiere dar Yo quiero más Karen dame una más, Karen dame una más, Karen dame una más aceitunas Karen dame una más, Karen dame una más aceitunas Tengo plan a abrir la refrilla y robarme todas las aceitunas Y si Karen me descubre, no importa por las aceitunas que me castigue si quiere Yo soy el que mando aquí Yo soy el que mando aquí Gracias.